Hola amigos dueños de restaurantes, hoteles, catering, hamburgueserías, pastelerías, panaderías. El día de hoy les voy a presentar el horno Rational. Rational es un equipo alemán, es un horno de cocción combinada, donde podemos nosotros combinar la cocción seca como al vapor o ambas al mismo tiempo. El equipo cuenta con cuatro principales inteligencias. La primera que es el ICC que nos va a permitir a nosotros cocinar de forma inteligente. En este caso el equipo va a cocinar por nosotros, va a tener unas cocciones muy parejas y no vamos a necesitar precisar qué temperatura o qué tiempo le vamos a dar porque el equipo de forma inteligente lo va a hacer automáticamente. La segunda tecnología que nos permite hacer cocciones multinivel, donde nosotros vamos a poder cocinar distinto tipo de productos al mismo tiempo, siempre y cuando manteniendo el mismo clima de cocción. En este caso podemos hacer nuestra mise en place, zancochado de verduras al mismo tiempo, podemos hacer nuestros platos a la carta. Imagínense poner filete de pollo, hacer filete de pescado, hacer parrillas, hacer pizzas al mismo tiempo. El equipo mediante su segunda tecnología nos permite hacer eso. Nuestra tercera tecnología consiste en la potencia del equipo, la fuerza del equipo, que va a permitir hacer cargas completas y que la carga completa sea eficiente. El equipo cuenta con la última tecnología, que es el Efficient Care Control, que es el lavado automático. Nos da hasta 7 tipos de lavado, desde un lavado sin pastillas hasta un lavado intenso de 3 horas. El equipo como pueden ver es versátil, todo en un metro cuadrado. La marca Rational viene en 7 tipos o en 7 tamaños, desde un XS hasta un 201. Las diferencias son las capacidades XS, hablamos de 6 bandejas, de bandejas pequeñas, 61 de 6 bandejas, bandejas GN, 101 que es de 10 bandejas, bandejas GN también. Y el 201, que es el que tenemos acá, que es con coche, como podemos apreciar. Todos nuestros modelos vienen con la misma tecnología, desde el más pequeño hasta el más grande. El equipo nos trae en versiones a gas y en versiones eléctrica. La más pequeña, que solamente viene en versión eléctrica y a partir de nuestros modelos 61, vienen en ambas versiones. Y asimismo, seguirnos en nuestras redes sociales para más videos.